Si, si, pues tengo que hablar de ella, que es más importante, porque es de Lali Espósito. ¿Qué te conté yo de Lali Espósito? Que estaban en España haciendo una tira. La tira, ¿cómo se llamaba la tira? Bueno, ya nos vamos a acordar. Lo importante es que ella está haciendo lo que tiene ganas. Y ella lo confesó a su público. Y te cuento que ayer hizo como un recital por Be Up Live, que debe ser una aplicación que vuelve a ver a ella cantando y ayer cantó desde ayer, desde allá. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que batió todos los récords de audiencia. Logró romper el récord como la artista latina con más audiencias y likes en la historia de Be Up. Chicos, esto pues es un chivo de Be Up. Lo está operando ahí en Rinaldi. Está cayendo en el chivo. Chicos, ¿saben? Más de 400.000 fanáticos ingresaron para verla, escucharla. Ella cantó para 2.600.000 personas. No entiendo. Esto se vio cuando más de 400.000 fanáticos. Claro, y la vieron 2.600.000 personas. Claro. Bueno, mi amor, Lali, sos una genia. Dice que hace lo que quiere. Ella se señala a sí misma como polvorita y acelerada. Que a ella le gusta reinventarse y que ella es como tiene ganas de ser. Bueno, Lali, seguí filmando, dando la alegría a tu público y hacer los recitales que si te gustan, cantan re lindo y tienen todos estos temas conocidos.